Ahora yo cuento del 1 al 5 y con cada número irás más profundo yendo a ese momento difícil para ti porque viene cierto que cuando llegamos a ese momento que afectó nuestras vidas es más fácil repararlo 1 de bien profundo siéntese esa pesadez muy profundo permite que tu espíritu te lleve 2 más profundo un poco más más profundo 3 suéltate ve a ese momento 5 profundo ve bien profundo y llega ahí a ese momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más lo primero que llegue a tu mente Carmen platícame qué es bien y cuando te sentiste mal puedes recordar o sentir vivencialo tráelo de nuevo a tu mente porque la mente es como la reparación en una casa cuando localizas el desperfecto es más fácil arreglarlo y ahora cuéntame dónde estás ahí es de día es de noche sientes que estás chiquita, que eres grande utiliza todos tus sentidos y cualquier detalle que llegue a tu mente me platicas cuál es no sé ahí donde estás está oscuro, hay luces, hay colores estás flotando, estás parada, hace frío estás apretada estás sentada, verifica colores hay colores y qué color hay ahí ahí está el azul y ese azul, Carmen, qué te transmite qué te hace sentir ese color azul tranquilidad mira qué bonito envuélvete en esa tranquilidad y pregúntale qué es qué es o quién es la comunicación es psíquica eso significa eso significa que llegará la respuesta a tu mente y por un momento parecerá que tú la piensas pero no es así y qué hace ese color amarillo y qué hace ese color amarillo se mueve, está quieto, da vueltas está chico, es grande cuéntame todo se mueve se mueve se mueven juntos el azul también sí y ahora que le has preguntado quién es qué pasa ahí alrededor alrededor que hay y la presencia de esa luz la luz que te transmite ¿qué te transmite, Carmen? lo escucha con tu corazón bien se va se va y bien Carmen pregúntale si es papá a mamá a a a a Es ella, Carmelita Te quiero mucho Abrázale y dile todo lo que la amas Díselo, aprovecha Ay, te quiero mucho Ay, yo sé que tú también Ay, papacita Escucha lo que te dice con tu corazón Ay, ay, ¿por qué das vueltas? Ay, te quiero agarrar Ahora repite qué te está diciendo mamá No me preocupes No te preocupes Ay, sí Ay, madre ¿Estás feliz de eso? Sí Claro, claro No veo más Llénate de amor No me olvides Nunca Pregúntale a mamá si está bien preocuparse cuando uno se muere Cuando el cuerpo se muere ¿Por qué no nos se muere? No quiero mortificarlo Pregúntale a ver qué dice Pregúntale a mamá si está en la luz 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 ¿Está en la luz? Sí. Y ahora pídele un mensaje. ¿Qué mensaje te quiere dar? ¿Qué me quieres decir? No sé. ¿Qué sientes que llega ahí? Un rayo. ¿Y ese rayo que te transmite? Luz. Luz. ¿Y esa luz que te hace sentir? Tranquilidad. Bien. Llénate de esa tranquilidad, de ese rayo. Y ese rayo, ¿de qué color es, Carmen? Blanco. Ahora veamos qué información recibe. Si está ahí mamá, ¿es porque le permitieron accesar a ti? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Ahora tú llénate de ese amor. ¿Te gusta? Sí. Claro, ¿verdad que sí? ¿Y está contenta? Sí. Pregúntale si los sobrinos y toda la gente que ha partido, que se ha adelantado, está ahí con ella. Ahí están los muchachos. Ahí están los muchachos, ¿te das cuenta? Sandra. También ahí está Sandy. Sí. Ay. Ay, Sandra. El cuerpo físico se deteriora, se cansa, se enferma, se acaba. Pero el espíritu es inmortal. Ahí tienes la prueba. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora aprovecha para hablar con ella todo lo que tú querías en una oportunidad como esta. Siempre cuídame, protégeme. Siempre voy a ser tu niña. Sí. ¿Qué te dice? Sí. Yo también te quiero mucho. Estás llorando de alegría, ¿verdad que sí? Sí. Dile a mamá que es de alegría. Sí. Que no se mortifique, dile que es de alegría. Yo también te quiero, mamita. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No te vayas. No. ¿Hay algo que le preocupe a mamá, Carmen? ¿O está bien? Está bien. Ok. Agradece al universo que se visó presente. Ella siempre ha estado contigo, todo el tiempo. Yo sé. Yo sé. Mira qué bonito. Pregúntale si ha sido así. Recuerda ver con los ojos de tu corazón, no los físicos. Y aquí te enseñaba. Tranquilidad. Tranquilidad. Paciencia. Mira qué bonito. Amor. Ahora pon todo eso lindo ahí en tu corazón. Y comprometete contigo misma. Comprometete ahí. Que vas a poner todo de tu parte para tener eso que mamá te está dando, te está mostrando y te sugiere. ¿Lo quieres hacer, Camilita? Sí. Eso. ¿Qué bonito? Sí. Ahora llénate ahí de mucho amor. Su presencia es para que estés feliz, no para sufrir. ¿Verdad que sí? Sí. Eso. Esas palabras ahí en tu corazón, como si fueran de oro. Piedras preciosas, carísimas, bien guardadas y cuidadas. Porque esas palabras valen más que el oro y las piedras preciosas. Ah, sí. Sí. Y aún más si vienen de mamá. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá. Y dime, ¿te sientes feliz? Sí. Eso. Feliz. Aquí. Ahora que estás feliz, tranquila y que te encuentras muy contenta. Ahí con la presencia de mamá, esa luz tan bonita. Sacamos las preocupaciones de tu corazón. Sí. Que se vayan, ¿verdad que sí? Sí. Claro, ya no tienen por qué estar ahí, ni sentido tiene, ni caso. Ahora vamos a sacar esa preocupación. Yo me la llevo. Ponla ahí. ¿Estás lista? Me la estoy llevando, me llevo la preocupación, la estamos sacando, esté consciente. ¿Cómo sacamos esa preocupación? Fuera, 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 fuera. Que se vaya, ya no se falta. Ahora sí pon cosas lindas. Puede ser la sonrisa de mamá. Puede ser la alegría de los nietecitos. ¿Qué estás poniendo ahí, Carmen? No sé. Asegúrate que sean cosas lindas. ¿Qué estás poniendo ahí, Carmen? No sé. Asegúrate que sean cosas lindas. ¿Qué vas a poner ahí? No sé. ¿Quieres poner la sonrisa de mamá? Bien, pon ahí esa sonrisa. Puedes poner unos rayitos de sol, unas rosas, unos colibrís. Pon arcoíris. Arcoíris. Ajá, pon arcoíris. Pon un río. Nubes. Las nubes. Un día soleado. Sí. Bien hecho. Muy bien hecho. Y ahora busca otro momento en tu vida. Donde estuviste bien feliz. Más. Bien feliz. Ve ahí. Uno. Un momento muy feliz. Un momento de mucho orgullo, de alegría. Tres. Y cuéntame, ¿qué estás recordando? Mis hijos. Chiquitos. Chiquitos. Ahí están pequeños. Sí. Y todos latosos. Sí. Ajá. ¿Cómo cuántos años tienen? Dime. Mesos. Ken drivers. Apenas son bebitos. Apenas son bebitos. Sí. Ajá. Tengo calor, ¿dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo? Mucho calor. Verifica. Va ahí. Busca. ¿Qué está originando ese calor? Revisa. Uno, vea el origen de ese calor. Dos, tres. Ya estás ahí. O sea, permite que tu espíritu te lleve. Podría llegar un recuerdo, tal vez una escena. Alguna imagen. Conocida o desconocida. En qué parte de tu cuerpo está el calor. Voy a subir esa energía, Carmelita. Los hombros. La voy a subir hacia tu garganta. La cara. Voy a subir esa energía hacia tu garganta para que se exprese y nos diga qué es o quién es. Estoy subiendo esa energía, la estoy subiendo, subo esa energía a tu garganta. Ya. Hermano, te puedes expresar. ¿Hace cuánto tiempo que estás con Carmen? Conforme llegue la información a tu mente, Carmen, me dices qué es. No sé. No sé. Cuando yo hago las preguntas, lo primero que llegue ahí, lo repite sin pensarlo, sin analizarlo. Hermano, te puedes expresar. ¿Hace cuánto tiempo que acompañas a Carmen? No sé. ¿Eres hombre o mujer? No sé. ¿Y qué te gusta de ella? ¿Tú le estás generando alguna enfermedad en su cuerpo? Aunque sea sin querer. No sé. Ahora retrocede en el tiempo, hermano. Retrocede en el tiempo, retrocede en el tiempo y busca cómo moriste en tu última vida. Ve ahí. Uno. Retrocede, busca. Dos. ¿Cómo moriste ahí? Tres. Tres. mucho calor. ¿Qué llega ahí, Carmen? Oscuridad. Oscuridad. Muy oscuro. Mucho calor. Cuando yo hago esas preguntas, ¿qué llegan de respuesta? ¿Sólo no sé? ¿O llega algo más? No sé. Pregúntale tú a ese calor, ¿qué es o quién es? A ver si a ti sí te responde. ¿Por qué este calor? No sé. No sé. ¿No te llega nada, Carmen? No. Bien. Ahora vamos a recoger ese calor. Lo vamos a recoger todo. Tú tienes un cuerpo energético, o sea espiritual. Con tus manos espirituales vamos a recoger ese calor y yo te voy a ayudar. Lo vamos a meter en una figura. Te vas a imaginar que yo pongo una figura aquí. Puede ser una estrella, puede ser una esfera, un cuadrado. ¿Qué te imaginas que vaya a ser eso? Cuadrado. Bien. Vamos a meter en ese cuadrado todo ese calor. Y lo vamos a sacar de tu cuerpo. ¿Estás lista? Sí. Ahora empieza a recoger con tus manos espirituales ese calor de los hombros, de la cara, como si ese cuadrado lo absorbiera. Y lo seguimos metiendo allí. Todo, todo. Y dime, ¿ya lo metiste todo allí en ese cuadrado? Sí. Bien. Ahora prepárate porque lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar ese calor dentro de ese cuadrado. Lo estamos sacando. No te corresponde, no es tuyo. Ahora hazle saber que no lo quieres ahí contigo. No quiero, no quiero. Este calor. Se va, se va, se va, se va afuera. Sí. Y ahora pon ahí donde estaba ese calor, pon cosas bonitas. Puedes poner unos colibrís, puedes poner un bosque, agua de un río. Agua. Eso, pon ahí mucha agua del Mississippi. Agua. ¿Te gusta? Sí. Eso. Eso sí es bonito. Qué fresco. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Ahora vámonos a otro momento en tu vida donde fuiste inmensamente feliz. Muy feliz. O tal vez tu mente te quiera llevar a el momento donde se inician las enfermedades. No sé a cuál de los dos momentos te quiera llevar. Ve bien profundo. Uno. Y en profundo. Dos. Tres. Ya estás ahí. ¿Dónde se inicia el glaucoma? En tus ojos. Ajá. En tus ojos. Permite que tu espíritu te lleve si hay un porqué psicológico. Búscalo. Búscalo. Psicológico. Y no necesitas esforzarte porque tu espíritu lo sabe. De bien profundo. Verde. Verde. Hay verde. Amarillo. Ajá. Azul. Revisa qué simbolizan esos colores, Carmen. Un mapa. Más mapas. Un mapa. Sí. Ajá. Ahora fíjate si te muestran algún lugar. Posiblemente se vaya acercando, acercando, hasta que te muestran algo. Tú simplemente revisa qué sucede. Un mapa. Un mapa. Agua. Agua. Ajá. 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 No sé. Dime qué año sientes que es ahí. Lo primero que llegue a tu mente. No sé. Revisa si ahora que te están mostrando esos mapas, tú estás parada por ahí, por algún lado. Ubícate. Y tú vas hacia abajo o vas subiendo. Abajo. Hacia abajo. Ajá. Ahora. Siente tu calzado y dime cómo es ahí. Descalza. Voy descalza. Revisa si esos pies son de hombre o de mujer. Descalza. Hombre. Ajá. Ahora recorre un poquito hacia arriba tus piernas y dime cómo es tu ropa. Como misionera. Como de un misionero. Como de un misionero. Rosario. Ajá. 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 Y dime cuál es la religión que profesas. Lo primero que llegue. Católica. Bien. Ajá. Ajá. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Doce. Lo primero que llegue. Estoy contento. Estoy contento. Ajá. ¿Y qué te tiene feliz? Doce. Revisa. Toda esa información está ahí en tu mente. Toda esa información la conoces. Tu espíritu sabe. Solamente abre el archivo y empieza a salir. Soy feliz. Ajá. Hay flores. Hay flores. Ajá. Plantas. Plantas. ¿Ahí estás en un jardín o en el bosque? En el bosque. Ajá. ¿Y ahí a qué te dedicas? Siembro. Siembras. Sí. Ajá. ¿Tienes familia? No. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 50. 50. 40. ¿Cuántos? 50. 50. 40. Ok. No sé. Ajá. No tengo pelo. ¿Estás calvo? Sí. Ajá. Pero eres un hombre feliz. Sí. ¿Y qué te hace tan feliz? No sé. A ver, revisa. Esa vida la puedes adelantar, atrasar, poner stop. Es como esas películas antiguas de carrete. Donde se daba vuelta, vuelta y detienes. Y regresas. Y adelantas. Ahora, revisa esa vida y cuéntame más. No sé. Soy feliz. Soy feliz. Sí. ¿Y ahí cuál es tu nacionalidad? Soy blanco. Blanco. Y el idioma que tú hablas ahí, ¿es el mismo que yo hablo acá? Sí. Ajá. España. España. Sí. ¿Qué año llega a tu mente? 1800. 1800. ¿Llevas un rosario? Sí. Sí. Siempre. ¿Y a qué te dedicas? Misionero. Ajá. Misionero. Un misionero. Y ahora, ¿en qué parte estás? ¿Estás convirtiendo a algunas personas a la religión? No sé. Revisa qué te tiene tan feliz. Y cuenta. Las flores. Las flores. Las plantas. Agua. ¿Ahí vives? Sí. ¿Es bonito eso? Muy bonito. ¿Y tú dónde vives? En la choza. En la choza. ¿Hay más como tú, misioneros? No sé. Revisa. ¿Puedes flotar sobre esa imagen? Sobre esa escena. Puedes flotar, flotar, flotar y revisar por ahí. Más fácil. Y así ves todo completo. Sí. Sí hay. Ajá. ¿Más misioneros como tú? Sí. Ajá. ¿Y ahí donde estás es un poblado? Sí. ¿Y qué nombre te llega ahí? ¿Cómo se llama? Voz. ¿Cómo? Voz. Voz. Bien. Ahora adelántate ahí un poco en esa vida. Y dime qué está sucediendo. No sé. Observa desde arriba, recorre la película, regresa, busca por ahí, recaba información. Entonces, utiliza todos tus sentidos para que sea más fácil. ¿Ya recordaste cómo te llamas? Francisco. ¿Y la gente cómo te dice? Padre. Me dice padre. Ajá. Padre Francisco. ¿Y tú de qué te encargas ahí con la gente? Sembrar. Sembrar. Siembras. Sí. ¿Y qué siembran? Hortalizas. ¿Hortalizas de qué? Cebolla. De cebolla. Te gusta esa vida, al parecer, ¿verdad? Sí. Bien. Y dime, ¿tus ojos ahí están bien? Sí. Adelántate en esa vida, Francisco. Adelántate un poco y vamos a ver qué sucede. Adelántate un poco. Uno. Dos. Tres. Mucha luz. Hay luz. Sí. Ajá. Ajá. Luz. Se muere. Vamos. Sí. ¿Me repites, Carmelita? Se muere. ¿Se murió el Padre Francisco? Sí. Y dime, ¿cómo se muere ahí? No sé. Observa desde arriba. Infarto. Le dio un infarto. Ajá. ¿Ves el cuerpo ahí? Sí. ¿En dónde está? Cerca del agua. Cerca del agua. ¿Te refieres al río? Sí. Qué bonita muerte, mira. Donde a él le gustaba tanto. Le gustaban las flores y el agua, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Cuéntame más, ¿qué está sucediendo ahí? Ya no más, Francisco. Ya no más, Francisco. Ajá. ¿La gente está triste por su ausencia? Sí. Bien. 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 Revisa, Carmen. Revisa en qué momento se afectaron sus ojos. Porque inicialmente fuimos a una vida donde había surgido el glaucoma. Yo no entiendo en qué parte. Búscalo tú. Tú estás ahí dentro, para ti es más fácil. África. Ajá. Cuéntame más de ahí, de África. Hay muchos ciegos. Hay muchos ciegos. ¿Francisco también estuvo ahí? ¿O es otra vida? No. No sé. A ver, revisa. No sé. Toda esa información está ahí. Simplemente conecta tus sentidos. Flota, ya sabes cómo. Busca información. Adelanta la película. Regrésala. Ve ahí. No sé. No hay prisa. Busca con calma. Hay ciegos. Hay muchos ciegos. Sí. Ajá. Y dime, ¿es otra vida? Sí. Ok. Y ahí, ¿eres hombre o mujer? No sé. Ubícate. Búscate dónde estás ahí. ¿Eres una mujer joven o vieja? ¿Eres una mujer joven o vieja? Regular. ¿Cómo de 40 años, 45? Sí. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? María. María. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? María, ¿a qué se debe que hay tanto africano ciego? No sé. No sé. Bien. Bien. ¿Y tu salud cómo es? No, bien. Ajá. ¿Me quieres hablar un poco en tu idioma? No sé. No sé. ¿Y de qué estás enferma ahí, María? De la cabeza. ¿Hay algo ahí en tu cabeza? Sí. ¿Y ustedes cómo se curan ahí en África? ¿Van al doctor, curandero? ¿Qué hacen? Hierbas. Con hierbas. ¿Vives en una aldea? Sí. Ajá. ¿Y ya fuiste con el brujo, chamán o cómo le llaman ustedes? Sí. ¿Ya fuiste con él? Sí. ¿Y aún así sigues mal? Sí. Bien. Me duele mucho la cabeza. María, ¿ahí tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Tres hijos. ¿Y qué años sientes que es ahí? No sé. ¿Lo primero que llegué a tu mente? Mil setecientos. Ajá. Veintiséis. Mil setecientos veintiséis. Adelántate un poquito en esa vida, solo un poco. Y cuéntame María, ¿qué está sucediendo? Muertos. Hay muchos muertos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Volcán. Ajá. ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? Joven. Ok. ¿Tu familia está bien? No sé. ¿A ti no te hizo nada el volcán? ¿A tus hijos? No. Ok. Ahora adelántate un poco más y busca otro evento igual, de importante o más. Me casé. Ajá. ¿Retrocediste o te adelantaste María? Adelante. Me adelanté. Ajá. ¿Y con quién te casaste? Con un buen mozo. ¿Con un buen mozo? Mira qué bonito. ¿Tus hijos están felices de que te hayas casado con él? Sí. Ajá. ¿Y él cómo se llama? José. 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 ¿Te amas? Sí. ¿Es de tu misma tribu? Sí. Ajá. Hay mucha comida. Hay mucha comida. Sí. ¿Vaca? ¿Vaca es piel? Vaca. Ah, vaca. Ajá. Comen. ¿Ustedes tienen animalitos ahí? ¿Como tipo granja? Sí. Sí. ¿Y tu ropa cómo es ahí, María? No. No muy bonita. ¿No es muy bonita? No. ¿Me la quieres describir? Ay, sí. Sí. Descríbemela como es. No muy tapada. No muy tapada. ¿Están casi desnudos? Sí. Ajá. Ajá. ¿Y de qué la hacen? Ajá. 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 María y allí en tu casa ¿cómo se alumbran por las noches? con fuego ¿quieres abrir tus ojos para que sepas como nos alumbramos en este tiempo, en la era moderna? ¿qué te parece como nos alumbramos? ¿te gusta esa luz? ¿qué te parece? ¿y qué más me puedes contar de tu trigo? muy pobres y felices pobres y felices hace rato me dijiste que había mucha comida sí cuando dices pobres, ¿a qué te refieres, María? en mi boda ajá ok ¿hubo mucha comida en la boda? sí ahí yo acostumbran dar dote bien ahora adelántate un poquito en esa vida y vamos a ver qué sucede, María un dos tres ¿cuánto? dime ¿ya estás ahí? no busca un evento importante adelántate lo que tú quieras y dime ¿llevas algo en tu mano? no y dime ¿dónde te adelantaste? ¿a qué momento? no sé busca un evento importante busca algo ahí en tu vida que te hubiera afectado así cuando el volcán o cuando te casaste también busca un evento más adelante pose 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 vea el momento en que muere tu cuerpo dé aambe ¿qué es? dé aambe ¿qué es? dé aambe dé aambe mucha hambre mucha hambre mucha hambre mucha hambre María María ¿qué pasó con tu dolor de cabeza? ¿qué era lo que tenías? ¿se te quitó? ¿a qué se debía ese dolor? no sé no sé ve ¿ves tu cuerpo ahí? sí ¿en dónde está tirado? en el monte en el monte sí ¿y tus hijos qué les pasó? no sé ¿y José dónde está? se murió se murió ¿y el de qué murió? también ¿de hambre? sí sí María María ¿ustedes cosechaban? ¿sembraban? no ¿y qué pasó con las vacas? ¿los dejaron de alimentar? las vacas se murieron ok se murieron también y por qué se murieron no llovía no llovía hubo una gran sequía ¿cierto? sí mucho mucho y dime te desprendes con facilidad ese cuerpo de María ¿te vas a la luz? sí sí si el universo lo permite María revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? en el universo ¿qué fuiste a aprender a esa vida de María? revísala pobrezas 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 ajá ¿tu vista ahí en esa vida de María era buena? dolor no había dolor de cabeza revisa si a eso se debe el glaucoma de carmelita no sé no sé bien María desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje quisieras darle a Carmen? no sé busca 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 ¿qué mensaje le quieres dar? es tu misma esencia eres tú misma en esta actualidad sí ¿te gusta cómo eres en esta actualidad? sí acá sí tienes que comer sí y vives en un lugar muy lindo sí ahora dime ¿qué mensaje le quieres decir? ser positiva en todo siempre positiva sí María ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Carmen ese dolor de cabeza que no le corresponde a ella que es tuyo? sí bien entonces retíralo pide autorización pago pago sufre asesor del universo cuídala protégela quítala malestar así sea así sea lo autorizaron María sí maravilloso muy bien Carmelita entrega todo eso ya escuchaste ya autorizaron entrega el glaucoma hipertensión las enfermedades el dolor en tu brazo todas esas cosas sí que se vaya que se vaya amén y daré las gracias a María por eso tan bonito que eso por ti gracias 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 yo también María te doy las gracias y me despido de ti sigue tu proceso ahí en la luz que la paz del universo te acompañen siempre carmelita regresa a la vida del padre francisco que es tu misma esencia eres tú misma ahí y dime ese ya estás ahí sí bien dime si ese infarto en el padre francisco le dolió el brazo izquierdo yo creo que sí o fue la mano ¿qué fue lo que le dolió? antes de morir revisa bien es fácil no no fuerzas no tenía fuerzas no tenía fuerzas en qué en qué parte en su brazo en su brazo sí carmelita congela esa imagen y haz un puente y haz un puente a la vida actual a la tuya aquí en minnesota está te das cuenta que ese dolor del brazo ¿a quién le corresponde? ¿de quién es? francisco es de francisco así es ahora vamos a esperar a que vaya la luz para que allí pida autorización y haga lo mismo que María que lo retire de ti ahora ve ahí donde está su cuerpo a la orilla del río o es un lago al fin y al cabo murió donde quería y le gustaba ¿te acuerdas? en una vida bien feliz sí bien retírame todo mal recuerdo todas mis cosas vale retírame te lo pido ya está en la luz ya está en la luz bien ahora sí ya podemos sí está en la luz dile que vaya y pida autorización él tiene que pedir permiso primero ¿puedes pedir permiso? ¿puedes pedir por favor? permiso al universo gracias 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 ¿autorizaron? bien 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 entonces ahora sí ya le puedes entregar ese dolor que no es tuyo que no es tuyo llévate llévate recorre agarra esta enfermedad llévala al universo Jesús quítame 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 por favor te lo pido en el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo llévala al universo al universo no es mí y ya lo retiró sí bien ahora revisa si esa vida de Francisco te trajiste alguna otra cosa que no te corresponda no 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 ahora daré las gracias gracias al Padre Francisco sí por la ayuda gracias y pídele un mensajito también a él gracias gracias por todo por todo por pedir gracias permiso al universo para darme sanación para curarme todas mis enfermedades gracias Francisco Francisco desde esa dimensión de luz donde te encuentras si el universo autoriza revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí hacer hacer doble caritativo sufrir creer en Dios ayudar sobre todas las cosas al prójimo le quisieras dar un mensaje a Carmen que es tu misma esencia en esta vida sí sí y qué te dice el mensaje que sea como soy que sea como soy sí bueno padre Francisco te doy las gracias por estos mensajes tan bonitos por mostrarnos esa vida y por lo que hoy hiciste por Carmen me despido de ti sigo tu proceso allá en la luz que la paz del universo te sigan acompañando siempre siempre Carmen ahora que te das cuenta de cómo son las vidas de que nuestro espíritu es inmortal quieres dejar la preocupación de qué va a pasar cuando tú ya no estés y todo eso sí ¿verdad que ya no hace falta? no bien hecha ahora deja esa preocupación ahí no te corresponde vamos a sacarla ¿estás lista para que la saquemos? sí bien entonces entrégame esa preocupación ay qué va a hacer con el esposo y qué va a hacer con los hijos mira tan bonita vida de la de Francisco vamos a sacar ese miedo esa preocupación la estamos sacando eso ya no hace falta afuera y ahora pon cosas lindas ahí pon el universo pon florecitas una estrella nubes ese río bonito las flores lo que tú escojas está bien sí estás feliz ¿cierto? sí ahora llena todo tu cuerpo y tu cabecita tus ojos de ese amor porque el amor Carmen es el que hace los verdaderos milagros no esta terapia u otra el amor esa es la diferencia ahora conecta con ese amor y baña todo tu cuerpo para que se puedan ir las enfermedades las tristezas las preocupaciones no hace falta ya lo viste sí en unas vidas interpretamos un papel y en otras otro ahora llénate de amor sí y prepárate porque vamos a regresar aquí tenemos un chakra lo vamos a llenar de luz y cubres aquí tenemos otro chakra lo llenamos de luz y cubres en la garganta Carmen tenemos otro chakra llenamos de luz y cubres en el pecho tenemos otro llenamos de luz y cubres en el abdomen hay otro ¿cómo lo ves? ¿está lleno o vacío? ¿está lleno? eso bien ahora solo cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales está otro llena de luz y cubre ahora voy a empezar a contar del uno al cinco y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo a llegar a casa por la noche cuando acostumbras descansar dormirás profunda profundamente sintiéndote muy feliz agradecida con la vida muy contenta positiva recordando siempre los mensajes que hoy recibiste y conforme vayan pasando los días te sentirás más positiva en cuanto salga el sol y veas ese amanecer y esa naturaleza y esos árboles y las flores te sentirás cada vez más feliz conectada con la madre tierra dos seguimos regresando tres seguimos seguimos regresando te sientes ligerita ligerita muy liviana como si flotaras muy a gusto ligerita cualquier incomodidad se va desaparece cualquier incomodidad fuera ya no la necesitamos como si flotaras muy feliz agradecida con la vida positiva contenta entusiasta despreocupada seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando y te sientes alerta feliz completa cinco despierta y como está usted muy bien muy bien muy bien como nueva reparada si si con alineación y balanceo como los carros alguien dijo así alguna vez si como alineación y balanceo como se siente muy bien siento que se me fue un un beso de encima no se ni que verdad que si literalmente verdad que si dejamos el costalote ahí atrás si es que las las emociones densas tristes negativas preocupaciones todas esas cosas nos hacen traer peso extra y negatividad y negatividad verdad que si claro salmónita quisiera compartir su experiencia me pareció muy bonita si si muy bonita experiencia enriquecedora nos permite aprender más creo que fue bastante bastante buena ilustrativa lo quiere hacer lo compartimos si que consejo les daría a usted a las señoras de 50 años las de 50 o de 65 bueno porque yo tengo 65 pues es que yo pensé que usted tiene 50 no hasta ahorita que estoy viendo la hojita si es cierto aquí dice que usted tiene 65 ya voy para 66 ajá pues este parece de 50 quinceañera gracias que les diría pues yo pienso que por la misma tiene uno que ser positivo para todo y imagínese con la negatividad para para muchas cosas de la vida que hay no 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 funciona y tiene uno que ser positivo para con lo que afronta por lo que se afronta por lo que enfrenta uno en la en la vida en el trabajo en la vida cotidiana vaya y tiene uno que ser positivo ¿verdad? la actitud trabajador positivo y todo es que esa es la diferencia ¿verdad? la actitud cuando vemos la vida de manera positiva todo se acomoda aunque sea uno pobre adaptarse y no andar con su cara uno de que ay no tengo no todos teniendo salud y y hambre todo es 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 malo yo creo cuando no tiene uno apetito ni que comer pero teniendo buenas manos y poder trabajar siempre hay trabajo para para todos hay trabajo nada más hay que tener esa actitud hay que tener sí positiva positiva porque si vamos a buscar y andamos todos ahí no ni quien nos dé trabajo ¿verdad? pues sí ¿qué fecha es hoy Carmen? a 24 de agosto de agosto 24 de agosto del 2015 ¿y cuánto tiempo cree que lleva ahí usted recostada? 20 minutos ¿y usted qué opina? ¿cuántos? ¿cómo cuanta? una hora y media wow yo sentí que menos unos este 20 minutos o media hora cuando mucho ¿qué tal? ¿eh?